CYBER PRODUCTION BEATS THE BEST OF THE BEST ROY STAR OYEYEYEYEYEYE U U A Muevela, 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 cadera Tra, 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 tra Muevela, 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 cadera Tra, 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 muvela, muevela, 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 cadera Tra, 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 tra Un movimiento que siento, un crecimiento adictivo por dentro Siente lo que siento ¡Uh! Muévela, muevela, 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 cadera Tra, 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 tra Muévela, muevela, 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 cadera Tra, 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 tra Muévela, muevela, 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 cadera Tra, tra, tra Muy atrevida, las manos arriba, tan llenas de vida Pura adrenalina, todas bailando, todos mirando Muchos coqueteos, deseos andando Muy atrevida, las manos arriba, tan llenas de vida Pura adrenalina, todas bailando, todas mirando Muchos coqueteos, deseos andando Un movimiento que estoy sintiendo Un crecimiento adictivo por dentro ¡Pum! ¡Yeah! ¡Uh! 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 Muuevela, 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 muuevela Muevela, muueve la cadera Trah, 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 trah Buvela, muuevela, muuevela, muuevela Mueve la cadera Trah, trah, trah Yeah Party ¡Yeah! ¡Uh! Simon Simonпри Dushan Ha, 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 ha,han Swap 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 Baby ¡Fiesta! ¡Fiesta! ¡Let's go! ¡Oh, mami! ¡Oh, mami! Muévela, 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 muevela, mueve la cadera Un movimiento que siento, un crecimiento adictivo por dentro Siento lo que siento Muévela, muévela, muevela, 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 mueve la cadera Muévela, muévela, muevela, muevela, muevela la cadera Gracias.